novedades aquí eso es un producto que es un poquito un producto personal de mí de mí es un producto para los buceadores y yo lo sé que en españa hay mucho buceo hay mucho agua hay muchos lugares muy muy interesantes y porque tenemos nuestra especialidad en el mundo de cuchillos fue importante de hacer un cuchillo de buceo perfecto para el uso de buceo técnico también para el uso de buceo recreativo y voy a explicarlo entonces para nosotros pensamos que el para decirlo en baladeo hay hay diez personas que hacen el buceo y hay tres personas que hacen el buceo técnico el buceo técnico que es el buceo en cuevas es un buceo muy profundo y nosotros pensamos que ahí no hay muchos cuchillos bien sobre el mercado para este tipo de buceo y ahora pensamos que este cuchillo es una cosa muy muy bien para este mercado nos puede comentar las características principales y qué uso se les puede dar con eso porque yo por ejemplo en el tema del buceo estoy totalmente perdido vamos a hablar un poquito de este este cuchillo entonces el cuchillo como tú puedes ver no hay partes plásticos eso es importante porque si el equipamiento de buceo es muy pesado y si tú estás en la lancha por ejemplo y tú vas a poner no quieres un accidente tú vas a poner una botella doble que pesa 30 32 kilos boom sobre tu cuchillo puede ser que partes plásticos se van eso no quieres y si tú pones partes plásticos también necesitas poner necesitas a fijarlo esos son puntos donde tú puedes donde donde se puede oxidar y eso no quieres ok el acero es un 420 stainless entonces no hay muchos problemas con el con el oxidación es un acero muy básico no claro hay mejores mucho mejores pero para el buceo no no lo necesitas hay muchos cuchillos de buceo con titán y todo eso titanio pero no sirve a nada porque si el titanio es muy frágil es muy bien para la anticorrección pero si tú quieres un cuchillo que corta bien necesitas que tenga esos dos lados digamos exactamente exactamente pero los seguidores lo saben perfectamente lo que es exactamente entonces el cuchillo simple muy muy simple importante es que es cuando tú tomas el cuchillo no puedes con tu mano cortarte pues para eso ese parte es muy importante aquí para el grip tenemos este parte aquí muy agradable tiene tienes un micro serration aquí con los dientes que corta bien filas etcétera cuando estás en en una situación muy difícil el otro lado tienes un corto normal el cuchillo es tan importante que el pouch porque no quieres un pouch en plástico lo mismo cosa el plástico puede romperse muy rápidamente eso no queremos eso es un harness webbing muy muy duro que funciona muy muy bien para los cuchillos de buceo para ponerlo muy fácil puedes ponerlo con una mano eso es una cosa 33 importante es importante en el buceo entonces puedo salirlo sin abrir algo y todo el tiempo tiene bien y no sale aquí tienes un poquito de band y con el band y cort puedes utilizarlo para fijar tu cuchillo un poquito más es súper largo es un metro no necesitas un metro pero este metro tienes si tú quieres fijar tu cuchillo para ejemplo aquí al brazo para ejemplo aquí a tu chale en tu chaleco no lo sé a otros lados de tu equipo este cuchillo vale 30 euros en el comercio estamos muy 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 feliz y muy proud que este cuchillo existe y fue un developmento de algunos meses y pensamos que eso no es un verdadero plus para el mundo de buceo no